en zona de paso vehicular y por nuestra seguridad sigamos las indicaciones. Gracias. 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 Bienvenida a esta sesión solemne del primer informe de labores, Un Año Juntos, encabezado por nuestra presidenta municipal, Gaby Mejía. Para el Ayuntamiento de Cuauhtémoc es importante el trabajo en equipo. Juntos damos buenos resultados a las y los ciudadanos de nuestro pueblo altivo, siempre leal. Es momento de rendir cuentas y en nuestro primer informe de labores, Un Año Juntos, demostramos que vamos por el camino correcto. Agradecemos la presencia de la diputada Julia Lisset Jiménez Sangulo, diputada federal y presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN. El licenciado Arnoldo Ochoa González, exgobernador del Estado de Colima y presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. El licenciado Fernando Moreno Peña, exgobernador del Estado de Colima. El licenciado Ramón Pérez Díaz, exgobernador del Estado de Colima. El licenciado Joel Padilla Peña, senador de la República. El maestro en ciencias Joel Nino Secretario General de la Universidad de Colima, representación del rector de la Universidad de Colima. Y nos acompañan las presidentas y presidentes municipales, la maestra Esther Gutiérrez, la maestra Esther Gutiérrez, la maestra Esther Gutiérrez, la maestra Esther Gutiérrez, Elia Margarita Moreno González, presidenta municipal de Colima. A Felipe de Jesús Michel Santana, presidente municipal de Comala. Nos acompañan también los diputados locales, Miguel Ángel Galindo Barragán. José de Jesús Dueñas García. Rigoberto García Negrete. También nos acompañan Humberto Amesco Abautista, presidente municipal de Pihuamo. Nos acompaña también Enrique Rojas Orozco, delegado del CEN del PRI en Michoacán. Graciela Chela Lario Rivas, líder de la CTM. Alfredo Romero Velasco, expresidente municipal de Cuauhtémoc. Ricardo Galindo Velasco, expresidente municipal de Cuauhtémoc también. A licenciado Octavio Tintos Trujillo, exdiputado local. Elías Valdobino Solís, también exdiputado local. A la maestra Meli Romero Celis, delegada nacional de la CNC. Gracias también a César Moreno Zúñiga, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI. Al ingeniero Oscar Valencia Montes, delegado del PRI estatal en Cuauhtémoc. A Olivia Preciado Montes, presidenta del Comité Municipal del PAN. Al ingeniero Pedro Peralta Rivas, exdiputado federal. Gracias a nuestras autoridades auxiliares, también del Malejandra Alcaraz Díaz, presidente de la Junta Municipal de Alcaraces. Feliciano Pulido Carrillo, comisario municipal de Alzada. Daniel Valadez Gallegos, comisario municipal de Buenavista. Rigoberto Ochoa Reyes, comisario municipal de Chiapa. Gracias. David Hernán González Gallardo, presidente de la Junta Municipal de El Trapiche. María Elena Silva Salazar, comisario municipal de Montitlán. Rogelio Zamora Barreda, comisario municipal de Ocotillo. A Juan Manuel Mancilla Ramos, comisario municipal de Palmillas. María Ingracia Plasencia Silva, presidenta de la Junta Municipal de Quesería. Gracias también a José María Cepeda Velázquez, del Ejido Quesería. Arnoldo Aguirre Ramos, del Ejido Alcaraces. Julián Ramos Ochoa, del Ejido Palmillas. José Alfonso Rivera Rodríguez, Ejido Buenavista. Uriel Silva Méndez, Ejido Cuauhtémoc. Juan Carrillo Ávalos, Ejido Chiapa. Olivia Lara, Ejido Vicente Pinto. Agustín Romero Leal, Ejido El Trapiche. Gracias también por acompañarnos a la ingeniera Irma Valdovinos López, líder sindical. A Claudia Zurita Alejandre, también líder sindical. Héctor Trujillo Vázquez, líder de la sección 82. María Dolores González Mesa, líder sindical del CENTE 30. Y a Joel González Mesa, líder sindical. Agradecemos también a Gerardo Rodríguez Burgos, director del DIF Cuauhtémoc, por acompañarnos. Y a la familia de nuestra presidenta municipal, Martínez Mejía, la señora María Luisa Martínez Chávez. Gracias por acompañarnos. Y a Jesús Mejía Martínez. A continuación, daremos inicio a la cuarta sesión solemne de este honorable cabildo constitucional de Cuauhtémoc. y cedo el uso de la voz a la presidenta municipal, Gabriela Mejía Martínez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, compañeros síndicos, regidoras y regidores de este honorable cabildo. Estamos reunidos en esta ocasión para celebrar la cuarta sesión solemne de cabildo. Y para el desahogo del primer punto del orden del día, solicito al secretario municipal me apoya con el pase de lista de asistencia. Con mucho gusto, presidenta. Lista de asistencia. Presidenta municipal, Gabriela Mejía Martínez. Presente. Síndico, Omar Alejandro Tapia Hernández. Regidora, Irma Cela Santana Velasco. Regidor, Germán Silva Campos. Regidora, Neila Lucía López Torres. Regidor, Jorge Andrés López Gaspar. Regidora, Citlaly Guadalupe Magaña Ábalos. Regidora, Celeste Verdusco Rodríguez. Regidor, Héctor Antonio Álvarez Mancilla. Regidor, David García Álvarez. Les comento a los integrantes de este colegiado que el regidor David García ha enviado una justificación por el tema de salud. Regidor, Santiago Benuto Ortiz. Muchas gracias. Le informo, presidenta, que se encuentran 10 de 11 municipios presentes. Gracias, secretario. En virtud de que existe corom legal, solicito a los presentes ponerse de pie para la instalación formal de la sesión. Siendo las 18 horas con 46 minutos, desde el lunes 5 de diciembre, declaro formalmente instalada esta cuarta sesión solemne de Cabildo. Pueden sentarse. Para el desahogo del segundo punto del orden del día, solicito al secretario municipal me apoya con la lectura del orden del día propuesto para esta sesión. Con mucho gusto, presidenta. Orden del día propuesto para esta cuarta sesión solemne. Punto número uno. Lista de asistencia. Declaración del coro legal e instalación formal de la sesión. Segundo, presentación y aprobación del orden del día. Tercero, presentación y aprobación en su caso del nombramiento de las comisiones de cortesía. Para recibir a la gobernadora del Estado, recibe la presidenta municipal Gabriela Mejía Martínez, el síndico municipal Omar Alejandro Tapia Hernández y la regidora Celeste Verduzco Rodríguez. Para recibir a la representación del Poder Legislativo, lo reciben los regidores Irma Santana Velasco, Germán Silva Campos y Santiago Benuto Ortiz. Para recibir la representación del Poder Judicial, reciben los regidores Neila Lucía López Torres y Héctor Antonio Álvarez Mancilla. Y para recibir a la ciudadana Nadia Naíma Ejía Martínez, presidenta del DIP Municipal Cuauhtemoc, reciben los regidores Lali Guadalupe Magaña Ábalos, Jorge Andrés López Gaspar. Punto número cuarto, declara receso para recibir a los invitados especiales. Punto número quinto, se reanuda la sesión. Sexto, honores a la bandera, juramento a la bandera y entonación del himno nacional mexicano. Séptimo, entonación del himno a Colima, Gregorio Torres Quintero. Octavo, presentación de los tres poderes del Estado y la titular del sistema DIP Municipal Cuauhtemoc. Noveno, presentación del video Un Año Juntos. Alusivo al primer informe de labores del Gobierno Municipal. Décimo, entrega del primer informe de labores del sistema Municipal para el desarrollo integral de las familias por la titular, la ciudadana Nadia Naíma Ejía Martínez, presidenta municipal, que le entrega a la presidenta municipal Gabriela Mejía Martínez. Décimo, primero, mensaje de la ciudadana Nadia Naíma Ejía Martínez, presidenta de DIP Municipal. Décimo, segundo, entrega al síndico municipal representante del honorable Cabildo a los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, del documento que contiene el primer informe de labores de la ciudadana Gabriela Mejía Martínez, presidenta municipal. Décimo, tercero, mensaje del ingeniero Omar Alejandro Tapia Hernández, síndico municipal, en representación de los integrantes de este honorable Cabildo Municipal. Décimo, cuarto, mensaje de la ciudadana Gabriela Mejía Martínez, presidenta municipal. Mensaje, punto número décimo, quinto, mensaje de la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado de Colima. Décimo, sexto, clausura de la sesión. Es cuanto, presidenta. Gracias, secretario. Leído el orden del día, solicito al secretario de cuenta de la votación. Con mucho gusto, presidenta. Solicito a los municipios presentes, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada, si están por la afirmativa, en este orden que se les ha expresado en estos momentos. Si están por la afirmativa, levantar su mano. Muchas gracias. De manera unánime, presidenta, ha sido aprobado. Gracias, secretario. Para desarrollar el tercer punto del orden del día, que corresponde a la presentación y aprobación en su caso del nombramiento de las comisiones de cortesía para recibir a la gobernadora del Estado, reciben su servidora, presidenta municipal, Gabriela Mejia Martínez, el síndico municipal, Omar Alejandro Tapia Hernández, y la regidora, Celeste Verdusco Rodríguez. Para recibir al representante del Poder Legislativo, reciben los regidores Irma Asela Santana Velasco, Germán Silva Campos y Santiago Benutortiz. Para recibir al representante del Poder Judicial, reciben los regidores Neila Lucía López Torres y Héctor Antonio Álvarez Mancilla. Para recibir a la titular del DIF municipal, Cuauhtémoc, reciben los regidores Citral y Guadalupe Magaña Ábalos y el regidor Jorge Andrés López Gaspar. Si alguno de los municipios tiene alguna otra propuesta, es este momento para manifestarlo. Si no hay otra propuesta, le pido al secretario de cuenta de la votación, por favor. Con mucho gusto, presidenta. Le solicito a los municipios presentes a favor de manifestarlo de la manera acostumbrada, si están por la afirmativa, para poder afirmar las cortesías que las han sido expuestas por nuestra presidenta. Si están por la afirmativa, a favor de levantar su mano. De manera unánime, presidenta. Ha sido aprobada. Gracias, secretario. Para desarrollar el cuarto punto del orden del día, siendo las 18 horas con 51 minutos, se declara un receso para recibir a los invitados especiales. Agradecemos también la presencia del exgobernador de Jalisco, el licenciado Carlos Rivera Aceves. Al ingeniero Héctor Arturo Velasco Villa, por acompañarnos, muchas gracias. A la licenciada Betsaida Pinzón Carreto, secretaria general del Comité Estatal del PRI, bienvenida. A Camilo García, presidente de la FEC. Y a la maestra María de Jesús Sandra de Flores, intérprete de Lenguas de Seña, con quien vamos a poder contar esta noche. Aplausos. 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 Pueden ocupar sus lugares. Muchas gracias. Siendo las 18 horas con 54 minutos, se reanuda la sesión. Para desarrollar el sexto punto al orden del día, cedo el uso de la voz nuevamente a la maestra de ceremonias. Solicitamos por favor a las y los presentes ponerse de pie. A continuación realizaremos los honores a nuestra bandera, a cargo de la escolta de la secundaria número 5, José Morey Velasco y Verdusco, turno matutino, y la banda de guerra de seguridad pública del Ayuntamiento de Cuauhtémoc. Atención. Firmes ya. Saludar ya. Aplausos. 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 Firmes, ya. A continuación entonaremos el himno nacional dirigida por la compañera Ana Zamora. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Siña o patria, tú sienes de oliva, de la paz del arcángel divino. Que en el cielo, tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Más Dios haré un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Piensa o patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Cedo el uso de la voz al licenciado Aldo Raúl Martínez Lizardi, secretario del Ayuntamiento, para que realice el juramento a la bandera. Por favor, repetir después de mí. Bandera. Bandera de México. Bandera de México. Legado de nuestros héroes. Símbolo de la unidad. Símbolo de la unidad. De nuestros padres. Y nuestros hermanos. Te prometemos. Ser siempre fieles. A los principios de libertad y de justicia. Que hacen de nuestra patria. La nación independiente. La nación independiente. Humana y generosa. Humana y generosa. A la que le entregamos nuestra existencia. A la que le entregamos nuestra existencia. ¿Firmes? Ya. Vamos a despedir con mucho respeto a nuestro lábaro patrio. Saludar. Saludar ya. Gracias. Firmes ya. A continuación, le solicito por favor entonar el himno a Colima del profesor Gregorio Torres Quintero. ¡Viva Colima! ¡Viva la tierra! ¡Viva la patria donde nací! Todas las glorias Colima encierran, todas las dichas se vayan al fin. Cielo extertero llega a traerte la guerra injusta del invasor. Colima bella por defenderte, combatiremos con gran valor. ¡Viva Colima! ¡Viva la tierra! ¡Viva la patria donde nací! Todas las glorias Colima encierran, todas las dichas se vayan al fin. ¡Y cuando triunfo, patria adorada! ¡Viva la hermosa y bendita paz! ¡Arrojaremos cinto de espada! ¡Y empuñaremos libido paz! ¡Viva Colima! ¡Viva Colima! ¡Viva la tierra! ¡Viva la patria donde nací! Todas las glorias Colima encierran, todas las dichas se vayan al fin. ¡Y te honraremos con el trabajo! ¡Viva Colima! ¡Viva Colima! ¡Viva la tierra! ¡Viva la patria donde nací! Todas las glorias Colima encierran, todas las dichas se vayan al fin. Muchas gracias, pueden ocupar sus lugares. Para el desahogo del octavo punto del orden del día, que corresponde a la presentación de los tres poderes del Estado y la titular del sistema DIF municipal, cedo nuevamente el uso de la voz a la maestra de ceremonias. Damos por favor la más cordial bienvenida a la gobernadora constitucional del Estado de Colima, la maestra Indira Vizcaíno Silva. En representación del diputado Armando Reina Magaña, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Colima, damos la bienvenida a la diputada Hilda Lisset Moreno Ceballos, diputada local por el municipio de Cuauhtémoc. Agradecemos también la presencia al magistrado Juan Carlos Montes y Montes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. Y a Nadia Nahí Mejía Martínez, presidenta del DIF municipal Cuauhtémoc. Para el desahogo del décimo punto del orden del día, que corresponde a la entrega del primer informe de labores de la presidenta del DIF municipal, Nadia Mejía Martínez. Gracias. Gracias. Para desarrollar el siguiente punto del orden del día, cedo el uso de la voz a la presidenta del DIF municipal, Nadia Nahí Mejía Martínez. Muy buenas tardes a todos y a todas. Con el permiso de todos los que asisten a este evento, o nos ven desde su casa. Con el permiso del honorable Cabildo de este ayuntamiento, saludo a la presidenta municipal, Gabriela Mejía, mi familia y a todos ustedes. Que son nuestros invitados especiales. Hace un año, poco después de que terminara la campaña política, recuerdo que Gabi me platicó de la posibilidad de colaborar con ella en esa responsabilidad frente al DIF. A lo que le contesté que la ayudaría, pero no me sentía segura de hacerlo durante los tres años. En ese momento estaba en busca de cumplir metas y proyectos personales, por lo que tenía muchas dudas de poder estar en esta responsabilidad. Al iniciar, fui experimentando una gran emoción que hasta el día de hoy mantengo. Emoción que a veces cambia y se convierte en sentimientos encontrados. Y es eso lo que todos los días experimentamos quienes trabajamos en el DIF. Sentimientos encontrados, porque cuando tienes la posibilidad de ayudar a alguien, te genera una satisfacción tan grande que se refleja en alegría para todos. Pero cuando no podemos ayudar, las cosas cambian, porque se siente una impotencia que no la puedo describir y mucho menos ocultar. Cuando me incorporé, decidí que no quería hacer un trabajo como tradicionalmente lo habíamos visto. Recuerdo que a mi mente vinieron dos frases que todos hemos escuchado y en lo particular muy seguido me decían. Y que por supuesto, en lo personal no comparto. La primera, que el DIF es la cara bonita del ayuntamiento. Y la segunda, y que menos me agrada, que el DIF es un cáncer para el municipio. Y mi reflexión cuando las escucho es la misma. Claro que sirve tener grandes obras, claro que sirve tener calles pavimentadas, apoyos y programas, pero las familias no tienen lo básico, lo esencial para poder salir adelante. Si tenemos mamás y papás que no duermen esperando un milagro para que sus hijos se juren al no tener recursos para medicinas o no poderlo ingresar a un hospital. O esos gritos cuando escuchamos la violencia al interior de un hogar. O papás y mamás que esperan hasta la madrugada que lleguen sus hijos pensando que les puede ocurrir lo peor por esa inseguridad que vivimos. Y así podría citar infinidad de ejemplos. Entonces no somos un cáncer. Simplemente podría decir que hoy nuestras familias tienen muchas necesidades y el municipio y el DIF somos la autoridad más cercana a ellos. Y en ocasiones somos la única esperanza para salir adelante. Gracias. Antes de asumir a esta tarea, yo observaba que DIF comunicaba con fotos o notas entregando despensas, comidas, sillas de ruedas, festivales, regalos, pelotas. Fotos que intentaban más que mostrar un trabajo, parecían lucrar mediáticamente con las necesidades de la gente. En ellas se exhibían la intimidad, esa fragilidad que todas y todos mostramos cuando tenemos una necesidad o un problema. Y sin duda, esa imagen las vulnera aún más. Personas que requieren de un apoyo, pero para recibirlo tenían que mostrar su rostro en una imagen. Esa cara bonita del municipio tampoco quiero ser, porque nosotros estamos puestos en los zapatos de la gente, porque entendemos sus necesidades, porque ya las vivimos y porque no debemos aprovecharnos de las necesidades de otros para que nos aplaudan. También es importante para mí dejar claro que como sociedad enfrentamos desafíos, problemas graves en todo el país y estos los estamos viviendo en nuestro municipio. Si bien es cierto que en Coutemoc solo tenemos 640 personas en pobreza extrema, 9 mil personas se encuentran en pobreza moderada, 2 mil 528 viviendas donde mujeres son jefas de familia y cargan con la responsabilidad económica de su hogar. El 30% de la población son familias que viven al día y están tratando de resolver sus necesidades básicas. Ojo, solo las básicas, que quede claro. Por lo que hoy se hace necesario que seamos conscientes, que dimensionemos, que requerimos de todas y de todos. Hoy les puedo decir que esta experiencia me cambió la vida y que como se lo dije a Gaby, deseo seguir esta responsabilidad. Me comprometo a dar todo de mí para mejorar la vida de las familias de Coutemoc. Las familias en nuestro municipio enfrentan problemas que podemos describir como externos o como internos. Externos, como educación, como salud, economía o delincuencia. Problemas que se traducen en jóvenes que no asisten a preparatoria o universidad. Personas que no tienen medicina para salir delante de una enfermedad. Familias que no les ajusta lo que gana y ya no tienen de dónde echar la mano. Y de manera interna, violencia, alcoholismo, drogadicción, enfermedades emocionales y un poco o nula comunicación dentro de sus hogares. Estos problemas se están generando que nuestras familias pasen por momentos difíciles porque hoy vemos mujeres golpeadas, hijos a temprana edad consumiendo alcohol o drogas, casos de personas que intentan quitarse la vida o familias desintegradas. Hemos avanzado en el tema. Hoy, uno de los problemas que más angustian las familias son las adicciones. No solo en jóvenes. Hoy es un problema que ha llegado también a adultos y mujeres. Es alarmante las cifras que como municipio tenemos. Por ello, de la mano de los centros de rehabilitación y clínica de adicciones del municipio, logramos 40 becas con el 50, 60, 70 o inclusive con el 70, el 100% para los gastos que se generan directamente. Generando directamente el beneficio de la reconstrucción de las familias. Agradecemos infinitamente a los directores y personal de estos centros y clínicas de adicciones. Gracias por toda su confianza y colaboración con nosotros. La entrega de despensas constituye para la gran mayoría de las familias que la reciben la única forma de comer toda la semana. Por esa razón, es un programa que seguimos manteniendo. A la par, brindamos los servicios de atención médica. Atendemos a cientos de personas que no pueden sufragar una consulta o no tienen acceso a la salud pública. Y a su mayoría, les entregamos medicamentos gratuitos. Desplegamos un programa de exámenes para la vista. Pareciera increíble, pero para acceder a unos lentes implica la raya de la semana. Y sí, ahora la vista pareciera un lujo para las familias. Hoy entregamos lentes gratuitos. Y aprovecho para agradecer al doctor Carlos y la doctora Hermilia. Muchas gracias por su bondad y por ser patrocinadores de muchos cuauhtemenses. Muchas gracias por acompañarnos. Entregamos a 60 personas aparatos ortopédicos, prótesis mamarias, inclusive prótesis de brazos. E insisto, esto es posible gracias a la generosidad de muchas asociaciones civiles, patronatos, fundaciones y doctores particulares. Y sin mencionar alguno en especial, que se encuentran aquí todos ustedes presentes, gracias por ser parte y cambiar de vidas a las personas del municipio de Cuauhtémoc. Muchas gracias también por acompañarnos a todos ustedes. Atendimos con el apoyo de profesionales, cientos de casos, de personas, niños, jóvenes, adolescentes, que enfrentan algún programa que trastorna su estabilidad emocional. Por todos estos logros, gracias por rajársela a todo mi equipo de jurídico, de psicología y de trabajo social. Hoy quienes presidimos y estamos al frente del municipio, somos dos mujeres. Con ello, tenemos la responsabilidad de poder generar acciones para poder ayudar a mujeres en nuestro municipio. Y por ello realizamos este año la campaña de mastografía y examen de cervix gratuitos. Somos el municipio que en tan solo tres días atendimos a 378 mujeres para la campaña de prevención de cáncer de mama. Todo fue un éxito. Apoyamos a 40 pacientes con seguimiento y valoraciones médicas de su tratamiento. Cada día sabemos lo que significa tener un familiar con cáncer. Como estoy segura, muchos en su vida conocen algún familiar o conocido que lo padece. Hoy podemos evitar que otras personas sean víctimas de cáncer con la prevención y atención oportuna. En coordinación con el DIF estatal y nacional, seguimos con los programas de desayunos escolares que se entregan a 25 escuelas, así como la entrega de despensas, litros de leche o dataciones alimenticias. A nombre de todas las personas del municipio de Cuauhtémoc, agradecemos al gobierno de México y al gobierno de Colima. Muchas gracias por seguir trabajando con nosotros. El DIF no solo es una cara, es un organismo, es un cuerpo completo. Personas que trabajamos con pasión, con dedicación y mucho amor por el bienestar de las familias de nuestro Cuauhtémoc. Gracias al cabildo de este ayuntamiento y gracias a ti, Gaby, por darme esta oportunidad, pero sobre todo por darnos tu confianza a Jera y a mí. Todo mi agradecimiento a este gran equipo, mi equipo DIF, porque a diario se la rifan, no importa si es domingo por la noche, no importa si es después del horario laboral, ustedes están ahí atendiendo a quien nos necesita. Gracias infinitas. No se trata de Jera y de Nadia. Son ustedes los que hacen un DIF ese que atiende, ese que ayuda y eso que resuelve para los más de 30 mil habitantes de nuestro municipio. Gracias, siempre gracias a ustedes. Y hablando de Jera, quiero aprovechar el espacio para agradecerte. Sé que no es fácil trabajar con tantas ideas, con tantos problemas, pero aquí sigues, firme y haciendo un gran equipo conmigo. Yo deseo que en cada DIF existan muchos hombres como Jera. Necesitamos que vean y vivan la problemática muy de cerca. En el DIF, los resultados no solo son números. En el DIF, nuestros resultados se miden con sonrisas y personas felices. En familias reconstruidas y sobre todo, en lograr aportar a quienes más lo necesitan, con dedicación y empatía, una mejor oportunidad de vivir, siempre juntos en familia, en comunidad, en nuestro Cuauhtémoc. Este no es momento para detenernos y ponernos a justificar lo que no se puede hacer, o para ponernos a festejar lo que se ha logrado. Es momento de seguir trabajando y buscar solución a los problemas que enfrentan nuestras familias. Esa es mi responsabilidad y la tengo bien clara. Y aquí, quiero aprovechar para agradecer a todas aquellas personas, empresas, que nos han venido acompañando en este esfuerzo, y que con generosidad nos ayudan en esta labor. Muchas gracias por no dejarnos solos y trabajar en equipo. En ellas hay personas que nos ayudan con una despensa, con un medicamento, con su trabajo y su tiempo sin pedir nada a cambio. Pero también hay quienes asumen la responsabilidad de proteger y cuidar de un menor de edad en su familia, en su casa. Sé que no es fácil, sé que tenemos muchos obstáculos, pero también sé que en Cuauhtémoc somos una sociedad fuerte, alegre, trabajadora, que puede salir adelante. Esto llevará su tiempo, pero juntos daremos buenos resultados. Y estoy segura, como lo dice Gaby, vamos por el camino correcto. Y por último, mi agradecimiento más especial, siempre a mi familia. Mami, Chuy y Gaby, su niña de 23 años, si puede. ¿Tanto esfuerzo de los cuatro valió la pena? Gracias por estar siempre conmigo. Roberto, gracias por ser mi mejor equipo de trabajo y de vida. Juntos estamos trabajando por el futuro que queremos para nuestros hijos. Estoy segura que lo estamos haciendo muy bien. Te amo. Gaby, feliz cumpleaños. El regalo, tú no lo has dado. Jamás me cansaré de decirte lo orgullosa que estamos de ti. Gracias por ser la mejor hermana, hija y tía. Toda la felicidad que tienes, te la mereces. Te amo. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar historias. Y seguir cambiando vidas. Y vaya que sí, el DIF ha cambiado la mía. Estoy muy agradecida por este año, pero estoy muy ansiosa por todo lo que viene. Muchas gracias por escucharme. Gracias, siempre gracias. 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 Un año se dice fácil, pero los esfuerzos que se traducen en logros del trabajo realizado por la Administración 2021-2024 han sido posibles gracias al talentoso equipo que encabeza la Presidenta Gaby Mejía. Un Año Juntos, primer informe del Gobierno Municipal de Cuauhtémoc. Es tiempo de informar y hoy les voy a mostrar brevemente lo que hemos hecho en este año trabajando juntos. Gracias por ver el video. Este informe es diferente. Vamos a ir a cada una de las casas a informarles, a dar la cara y decirles de frente a lo que hemos avanzado en este año. Yo siempre he estado en muchas campañas y recuerdo que la mayor queja y la mayor desilusión que las familias viven es que los políticos siempre vamos, les pedimos el voto y nunca los volvemos a ver. Por eso yo soy convencida y soy convencida de que la política se tiene que hacer diferente. Entonces, en este informe voy a ir a todas las casas del municipio, así como lo hice, así como lo he hecho también en este año, recorriendo cada una de sus calles para de frente decirles lo que hemos avanzado y también para darme cuenta de todo lo que hace falta por hacer. Yo creo en el contacto directo con la gente porque lo veo como la única forma en la que verdaderamente nos podemos dar cuenta de los problemas. Yo toda mi vida he hecho política en la calle, he estado cerca de la gente, he caminado todas las comunidades, no solamente en esa responsabilidad en campaña, sino durante toda mi vida que me he dedicado a la política lo he hecho. Y creo que es la única forma en la que verdaderamente nos podemos dar cuenta de los problemas. Yendo al lugar, escuchando a las familias, conociéndolas y que además me permite recordar también lo que propiamente hemos vivido en nuestra familia, que realmente hemos tenido situaciones complicadas, hemos vivido carencias, hemos vivido situaciones como la mayoría de las familias de Cuauhtémoc. Entonces por eso yo estoy convencida que esa es la única forma de hacer política diferente, estando cerca de la gente, escuchándola y sobre todo sentir y vivir o volver a vivir lo que en su momento yo viví en mi familia. Hemos recorrido todas las comunidades para tener acercamiento directo con todas las familias de cada una de las comunidades, llevándonos el ayuntamiento a las comunidades. Atendimos todas las carencias que se tenían en esta dirección, equipándolas y dotándolas de las herramientas necesarias para garantizar y hacer su trabajo óptimamente. Mejoramos tu seguridad a través de la contratación de nuevos policías. Les dimos equipamiento, armamento y patrullas para garantizar la seguridad de todos los habitantes del municipio. Estamos cambiando las condiciones del municipio para tener el mejor lugar para vivir de todo el estado de Colima, mejorando los servicios públicos, innovando y generando oportunidades para todos aquellos que quieran invertir en nuestro municipio. Hoy tenemos más inversión, desde los grandes desarrollos hasta los pequeños negocios. Gracias por ver el día. Para los productores y campesinos Entregamos alambres de púas, mochilas aspersoras, fertilizantes, insumos, materiales Que son de gran utilidad para el desarrollo de su cultivo Campañas de descacharización en tus comunidades Estabilizaciones para tus mascotas Y estamos generando una nueva cultura de la ecología en nuestro municipio Mi historia de vida siempre ha sido remar contra corriente Y cuando llegué a la administración no fue la excepción Recuerden cómo estaban las calles anteriormente Que duraban días sin recoger la basura Que todas las calles había lámparas fundidas, baches, tiraderos de agua Y hoy entiendo y entendí desde un principio que eso es un derecho Es un derecho de ustedes, es un derecho de la gente Y es una obligación mía poderlo cumplir y resolver Reparamos dos camiones de basura Hicimos la adquisición de uno completamente nuevo con recurso propio Estamos rehabilitando las calles y tapando baches Hicimos también el equipamiento de insumos y materiales Para los trabajadores de servicios públicos Y pudieran hacer óptimamente sus labores También instalamos luminarias en aquellas comunidades y colonias Donde estaban completamente oscuras En la administración municipal somos un equipo Que estamos interesados en cambiar las condiciones de nuestro municipio Y está integrada principalmente por jóvenes, talentosos, creativos Y que buscan siempre hacer las cosas de la mejor manera Sentamos las bases para que el próximo año se puedan hacer pagos en línea Uno de los principales problemas que tenía la administración municipal Es que era un municipio opaco y cero transparente Hoy podemos decir que cumplimos con el 100% en esta materia Nos hemos esforzado para estar cerca de ustedes A través de la tecnología, a través de las redes sociales Dando a conocer todas las acciones que se realizan a través de la administración Diseñamos un plan municipal de desarrollo para ti Que le da rumbo y certeza a este gobierno Si queremos recuperar la confianza de la gente La única forma de hacerlo es la honestidad Y la honestidad entendiéndola no como un discurso político Sino como una forma de vida y una forma de hacer las cosas Nosotros citando discurso nos bajamos el sueldo E hicimos un plan de ahorro que nos permitió pagar deudas Que nos dejaron administraciones anteriores Los problemas en los gobiernos como en las familias Puede haber chicos y grandes Y en el tema de obra pública nos hemos enfocado a atender a ambos Primero entendiendo que hay problemas que son pequeños Y que se pueden resolver con mucha voluntad y creatividad y esfuerzo Pero también entendemos que Cuauhtémoc tiene serios problemas estructurales Y esos problemas grandes los hemos estado atendiendo Resolviendo los problemas de fondo ¡Gracias! 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 Te cambia la vida No soy ni poquito de lo que era hace un año Soy totalmente otra persona Y ha sido para bien Todos los cambios han sido para ser mejor Hay una mejor nadie Hay una mejor versión Y no quiere decir porque yo era mala o porque era egoísta o me faltaban valores, sino porque los refuerzas, porque te obliga y te responsabiliza el DIF, este cargo tan importante en cambiar y dar lo mejor y seguir dando y no parar. No se trata solo de ayudar, se trata y mucho menos de lucrar con la situación que están pasando las familias. Se trata de que yo como DIF puedo ir con la familia porque hay temas de adicciones con su hijo, porque hay violencia con la esposa, con los hijos. Y eso es lo que hacemos, que tenemos la oportunidad de cambiar ese entorno familiar, que tenemos la oportunidad de cambiar y de cambiarles la vida a ellos. Eso es lo que hacemos, cambiar una vida. Hay problemas fuertes, yo insisto mucho, hoy vemos el tema de la violencia, es increíble el número de violencia que hay en mujeres y en niños. Hay violencia intrafamiliar y es increíble que a la semana tenemos mínimo, mínimo dos reportes, dos reportes que tenemos que atender, dos reportes que tenemos que solucionar. Hay temas de salud muy complicados donde la gente no tiene ni siquiera para el medicamento porque es una realidad. Hoy el sector salud no es ni está a la altura de lo que las necesidades de las personas. Hemos atendido a más de 600 personas con un médico que no había en el DIF, un médico que hoy tenemos la oportunidad de darles consultas. Hoy tenemos arriba de mil apoyos de medicamentos gratuitos totalmente. En el DIF te cambia, yo lo comentaba, me cambió la vida por completo y es porque tienes una expectativa diferente, no sabes o te imaginas que si hay situaciones complicadas de personas, de niños, de mujeres, pero cuando estás dentro y te das cuenta de la dimensión de los problemas y que hay tantos, híjole, te pones a pensar que estamos haciendo mal como sociedad. Hace unos meses, es algo de las historias que más me han marcado, cuando me hablan en la madrugada, yo ya estaba dormida, y me hablan diciéndome que había una menor en resguardo, que era una niña. Cuando yo voy al lugar donde la tenían, los padres estaban en una condición crítica, en una condición muy complicada en su estado de salud. Y me encuentro con la niña, la niña también se veía deshaciada, tenía severa desnutrición, se encontraban en una situación también muy, muy complicada. Cuando nos dicen, pues qué vamos a hacer con la menor, entonces optamos por la opción de tenerla con una familia, se llaman familias acogidas, y hoy ver el cambio de la niña en tan poco tiempo, verle la cara diferente, verla hasta más gordita, verla con un estilo de vida que no tenía con sus propios padres, con su propia familia. Dices, híjole, estoy haciendo las cosas bien. Los programas son para todos. Y entendiendo que los programas vienen a resolver una necesidad, por eso para mí era sumamente importante poder diseñar y generar diferentes programas que fueran directamente a las familias, directamente a las personas, por ejemplo el empleo temporal para las mujeres, y uno que para mí es sumamente importante que lo pudimos realizar es el de Impulso Joven, donde otorgamos becas a los jóvenes estudiantes, y lo digo por la experiencia que yo viví en casa, que el hecho de poder otorgar una beca significa el poder ir o no a la escuela, el poder pagar o no un pasaje, el poder ir y comprar un desayuno o no. Entonces para mí esto es importante y seguirá siendo importante en esta administración. Somos un equipo joven, creativo y honesto. Juntos haremos posible que Contemoc sea el mejor lugar para vivir. Vamos por menos discursos y más trabajo. Pero esto no podemos hacerlo solos. Por eso a ti te pido que nos ayudes, que te sumes a este equipo, a esta familia de amigos que soñamos cambiar la forma de hacer política y la forma de gobernar. Vamos por el camino correcto. Juntos damos buenos resultados. Para desarrollar el décimo segundo punto del orden del día, procedo a hacer la entrega del documento que contiene el primer informe de labores de esta administración. Hace entrega de este primer informe al síndico Omar Alejandro Tapia Hernández. A la gobernadora del estado de Colima, maestra Indira Vizcaíno Silva. A la diputada Hilda Lisset Moreno Ceballos, para el Congreso del Estado de Colima. Y al magistrado Juan Carlos Montes y Montes, del Poder Judicial. Gracias. 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 Para desarrollar el décimo tercer punto del orden del día, cedo el uso de la voz al síndico municipal. Buenas noches, distinguidas personalidades que hoy nos acompañan. Buenas noches, pueblo de Cuauhtémoc. El trabajo en equipo, la perseverancia, la visión para organizar y también para actuar, pero sobre todo la simpatía con nuestra gente, esa que después de tantos años buscaba un cambio real en el actuar de un gobierno, hoy lo puede sentir en esta administración. Un verdadero líder te lleva con ejemplos y en usted, presidenta, cada día lo entendemos, lo vemos y lo aprendemos. Presidenta Gabriela Mejía Martínez, sinceramente deseo extender mis felicitaciones por todos los beneficios alcanzados en favor del pueblo de Cuauhtémoc durante este informe. Le manifiesto que me es grato recibir el documento que plasma los logros alcanzados al fin de dar el seguimiento oportuno que conforme a la ley lo establece, pues he sido testigo que son frutos del esfuerzo y del trabajo, porque juntos damos buenos resultados. Enhorabuena. Para desarrollar el decimocuarto punto del orden del día, procedo a dar mi mensaje. Muy buenas noches a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar esta noche ya, esta noche aquí con todas y todos ustedes. Quiero agradecer a quienes el día de hoy nos acompañan, en especial a la gobernadora del estado y nuestra paisana Indira, muchas gracias por estar aquí y ser parte de este informe de labores. Al presidente del Supremo Tribunal, también muchísimas gracias por acompañarnos. A mi amiga Lizy, gracias Lizy y como siempre te digo, siempre es un honor tenerte y que vengas a Cuauhtémoc y a ser equipo como siempre. Gracias también por tu amistad. A mi hermana Nadia, muchas gracias Nadia por acompañarme en este sueño compartido. Gracias a los exgobernadores, a los líderes también de los partidos, a los diputados federales, integrantes también del gobierno del estado, a todos en general, expresidentes municipales, exdiputados, a los presidentes y comisariados municipales, ejidales, empresarios, comerciantes, a nuestro cabildo, muchas gracias también. Y yo quisiera que me permitieran no poder obviar sus nombres nuevamente. Para mí todos son importantes, a mis amigos, presidentes municipales que me acompañan, Margarita, Felipe, Tey, muchas gracias por estar aquí. Gracias infinitas a todos y sobre todo gracias a toda la gente bonita de Cuauhtémoc que se da cita el día de hoy aquí. Hoy entrego al Honorable Cabildo mi primer informe, que resume nuestro primer año juntos en esta responsabilidad para la que ustedes me eligieron. Lo hago convencida de que más que una obligación de ley, es una obligación moral que tenemos todos los representantes populares. En la actualidad, uno de los principales problemas que enfrentamos los que nos dedicamos a la política es que la población no confía, no confía en sus representantes populares. Y si queremos hacer y recuperar esa confianza, lo primero y lo único es ser honestos. Honestos no como un discurso político, sino como una forma de vida. Por ello, informar es parte de esa honestidad. Pero además, además de este evento protocolario, he decidido hacer algo diferente a los demás. Ese informe también será diferente, porque lo estamos haciendo por primera vez, dando la cara a cada uno de los habitantes de este municipio. Caminaremos casa por casa cada una de las comunidades y colonias de Cuauhtémoc para encontrarme con ellos, con cada uno de ustedes y entregarles en su mano un documento que resume nuestro trabajo en este primer año juntos. Y lo hago así porque es la mejor forma que existe para gobernar, estando siempre en contacto directo con la gente. He caminado sus calles, sus colonias, sus comunidades, siempre escuchando y compartiendo sus problemas y buscando soluciones. Esa es mi responsabilidad como presidenta. Esa es mi forma de hacer política. Los invito a todos a que me acompañen y que informemos así de frente, porque en esta administración quien gobierna es la gente. Los políticos solo somos un trabajador más a su servicio. En Cuauhtémoc estamos viviendo, al igual que en todo el estado, momentos complicados. Venimos saliendo de una pandemia que nos dejó muchos aprendizajes, una nueva forma de vivir. En muchas familias también sufrieron la pérdida de un ser querido. Y hoy y siempre debemos de honrar y recordar. Enfrentamos problemas económicos, no nos ajusta el dinero que ganamos, todo está carísimo. Tenemos problemas de seguridad, problemas estructurales en algunos lugares del municipio, calles en mal estado. Los servicios no son tan eficientes como deberían de serlo. Y todo esto por el deterioro de muchos años, provocando por el despilfarro, la poca inversión y la falta de interés de nuestras autoridades. Pero estoy convencida que no podemos parar y lamentarnos del pasado. Nuestros hijos y jóvenes necesitan continuar con el crecimiento y generando más oportunidades para todos. Lo repito, para todos. Que lo que hagamos, que lo hagamos de la misma forma que nuestros padres lo hicieron con nosotros. Yo siempre recuerdo cuando era más joven, más joven de lo que soy aclarando. Bueno, les platico. Les platico de algunos momentos que me vienen a la mente cuando mi papá y mi mamá salían a trabajar diariamente. En la casa había de todo tipo de necesidades, todas las que se puedan imaginar. Quienes me conocen, quienes me conocen de cerca lo vivieron. Recuerdo a mi papá llegando en su camionetita café. Por cierto, todas las mañanas me enojaba porque no la podía sorprender y nos despertaba. Pero les decía que recuerdo que llegaba a las prisas, oloroso a sudor, acalorado, cansado, con sus manos llenas de mezcla. Se quitaba la cachucha, la ponía en la silla. Corría al refrigerador para sacar su jarra grande de agua fresca. Y se sentaba en la mesa a esperar a que mi mamá o yo le sirviéramos de comer. Para él, ese era su mejor momento, poder llegar a casa y tener un plato de comida. También recuerdo a mi mamá levantarse temprano, hacer de comer, lavar, planchar y dejar la casa lista para salir corriendo e irse a trabajar esperando que el camión de Buenavista no la dejara. O que Silvano, que en paz descanse, anduviera de buen humor y si la veía a lo lejos, la esperara en la esquina. Para ella, limpiar dos casas diario, llegar todos los días siete u ocho de la noche a casa durante quince años, era su rutina. Lili, como le decimos de cariño, no tenía derecho a enfermarse. Y si se enfermaba, no decía, no se quejaba, porque ella sabía que tenía que ir por sus trescientos pesos diarios para darle de comer a sus hijos. Por cierto, muy tragones. Eso sí, nunca escuché en mi familia una queja o un reclamo y aprendí que poco a poco con trabajo, no malgastando el dinero y entre todos, sí se puede ir cambiando las condiciones de vida. Sí se puede salir adelante. Y esa es la forma por la que estoy trabajando aquí. Con toda la actitud, con toda la alegría, con la responsabilidad y justicia. Porque para mí, ustedes, la gente de Cuauhtémoc, también son mi familia. Estoy segura que juntos y con la ayuda de Dios, en Cuauhtémoc saldremos adelante. Porque juntos haremos posible que Cuauhtémoc sea el mejor lugar para vivir del estado de Colima. A diario veo y escucho con atención las necesidades que enfrentamos. Pero también, a un año, veo resueltas muchas de ellas. Y algunas de sus necesidades o problemas que tenían muchos años sin resolver, como el tema del agua en alzada, el pozo profundo en las comunidades de Chiapa, Ayocotillo, las calles que se rehabilitaron de manera integral y de fondo en quesería, o aquellos cerros, si recuerdan, de basura en las esquinas que duraban días y días, generando aquel olor horrible, una vista sucia y deprimente de nuestras comunidades. Por lo cual, lo primero que hicimos al llegar a esta responsabilidad es hacer un diagnóstico que contenía todas aquellas demandas que recibimos durante la campaña y todas las deficiencias y necesidades que encontramos al recibir la administración. Y juntos, diseñamos un plan municipal para desarrollarlo en esta administración que termina en 2024. Ahora, les puedo decir que ya hemos atendido problemas en algunos lugares del municipio y en otros estamos trabajando para dar soluciones de fondo. Lo que queremos es no continuar como siempre. ¿Quién no ha escuchado en otros tiempos esa frase que dice «Nomás hay que ir pateando el bote y que otros lo resuelvan». Es por ello que hoy nos encontramos con problemas que parecen nunca terminar, pero con esfuerzo seguimos avanzando. Pero también hay que decirlo con claridad. No es posible resolver todo a la vez. Y por eso, nuestro compromiso es que en los próximos dos años iremos dando soluciones a más demandas y generando programas que atiendan a todas y todos, apoyados en la tecnología, la creatividad, para dar mejores resultados. La gente ya no quiere seguir escuchando promesas y más promesas como cuando somos candidatos, y excusas y más excusas cuando somos gobierno. Lo que corresponde hacer al municipio, lo vamos a hacer. Y lo que le corresponde a los gobiernos estatal y federal, seguiremos muy atentos para que cumplan los programas y recursos, para que estos lleguen a toda la gente. Porque de sus bolsillos y del trabajo que cada uno de ustedes hace, sale el dinero que administramos los tres niveles de gobierno. Este año, logramos disminuir la deuda que recibimos. Cerca de 44 millones en deuda a proveedores y un sinfín de temas que teníamos pendientes que no se pagaron en la administración anterior. Hoy, quiero decirles que ya se hizo en este primer pago la reducción de esa deuda, pagando 15 millones 367 mil pesos. Ya redujimos la deuda este primer año en un 35%. También, a los sindicatos, se les debía y se les debe, y nos dejaron pendientes ilegalmente, dejándoles de pagar a los trabajadores sus derechos por más de 20 millones de pesos. Hoy, hemos avanzado también, y hemos pagado 12 millones 607 mil 455 pesos, reduciendo casi a la mitad la deuda en este año. Este año, pudimos generar condiciones financieras estables y duraderas. Lo logramos a partir de ahorros, como la disminución de salarios. Somos los trabajadores que menos sueldo recibimos en el Estado. Y no lo digo como una queja, porque se los he dicho a mi equipo. Si nos comparamos con otros municipios, claro, somos los que menos ganamos. Pero si nos comparamos con una familia, o la mayoría de las familias de Cuauhtémoc, ganamos muy bien. Y debemos de sentirnos agradecidos y bendecidos por hoy, disfrutar de una estabilidad económica que la mayoría de la gente de Cuauhtémoc no tiene. También bajamos el gasto corriente, eliminando todos aquellos gastos que se hacían y usarlo de manera correcta. Generamos las mejores condiciones económicas para poder solventar los problemas que tenemos, pero también para poder avanzar más rápido en la solución de las necesidades que hay en las comunidades. Estas medidas se hicieron sin discursos, sin planes de ahorros expuestos ante ruedas de prensa, sin fotos, que solo muestran la parte bonita o simulan que estamos trabajando. Porque yo estoy convencida que la gente está cansada de la política de siempre y lo único que espera es ver resultados. En resumen, cuidar su dinero es nuestra prioridad. Sí se puede dar mejores resultados bajando los gastos e invirtiendo más en la población. Yo veo a la gente pagar sus impuestos y la escucho cansada de no recibir los servicios que necesita. Todos entendemos que no es posible resolver todos los problemas al mismo tiempo, pero lo que no aceptamos es que pasen años y años gobiernos y gobiernos y sigamos padeciendo los mismos problemas. Hoy, en Cuauhtémoc se pagan puntualmente nuestros proveedores. Somos un municipio en el que podemos hacer obra y programas con recursos propios y cada año iremos haciendo más. Aprovecho para agradecer el compromiso y el respaldo de mis compañeros del Cabildo. Gracias por hacer equipo conmigo. Con ustedes también me comprometí que sería una presidenta abierta, transparente, que no tenemos nada que ocultar y que todo aquello que necesiten está a su alcance. Y estoy convencida que estamos haciendo lo correcto. Por eso les agradezco, porque han aprobado por unanimidad todos los puntos de acuerdos, propuestas, proyectos, entendiendo que primero está la gente y el desarrollo de nuestro municipio, dejando a un lado nuestros colores partidistas e intereses personales o políticos. Gracias nuevamente, amigos regidores y síndicos. De mis amigas y amigos sindicalizados y sus tres dirigentes, muchas gracias por contribuir a lograr un mejor Cuauhtémoc. Se los he dicho y hoy se los vuelvo a decir fuerte y claro. Mi formación ideológica partidista es institucional y por convicción, respeto a los sindicatos, respeto a sus conquistas laborales, sus derechos están garantizados conmigo. Y reitero mi compromiso de seguir haciendo equipo con ustedes y lograr puntos de equilibrio para garantizar el pago de las deudas anteriores que dejó la administración anterior, pero también seguir cumpliendo a la gente. Muchas gracias a todos los trabajadores que el día de hoy nos acompañan aquí. De todos mis compañeros y compañeras de las diferentes áreas de este ayuntamiento, de mi equipo de trabajo, hoy, a un año, quiero reiterarles mi lealtad. Recuerden que la gente nos observa, nos evalúa. No escatimen cuando de trabajar se trata. Den lo mejor de ustedes todos los días y sigamos dando buenos resultados. Sin ustedes, hoy no estaría aquí también, haciendo posible, informando los resultados que tenemos. El siguiente año habrá muchos más retos, mucho más trabajo. Ya no caben los pretextos. Cuando la gente demanda resultados, recarguen pilas estos días. Los quiero mucho. Quiero que me permitan de manera muy especial agradecerle a Nadia la alegría de nuestro hogar. La favorita de mamá, aunque ella diga que no. Casi siempre escuchamos y decimos que los hermanos mayores son el ejemplo de los menores. Tengo esa responsabilidad por ser la hermana mayor. Trato siempre de dar lo mejor de mí para ser un buen ejemplo para ti, Nadia. Pero también quiero decirte en frente de todos que tú me has enseñado tal vez más de lo que yo a ti. Gracias por ser mi más grande equipo, por no dejarme sola, por regañarme cuando no hago las cosas bien o soy testaruda. Gracias por entregarte al DIF, por contagiar con tu alegría, con tu inteligencia, por nunca cansarte, por atender y cuidar a las familias más vulnerables con todo tu amor, como si se tratara de nuestra propia familia. Gracias por darnos la mayor alegría. Sigue así y recuerda lo que un día te dije. Los límites están de tus pies al cielo. Te amo. Estoy convencida de que el servicio público y la política requiere de menos discursos y más resultados. Que más de andar poniendo la primera piedra, poner la última. Más que anunciar programas, entregar beneficios. Más que prometer, cumplir. Pero sobre todo se requiere trabajar juntos y en la misma dirección para poder alcanzar metas. Y aquí reconozco a todos los inversionistas, grandes, pequeños, que arriesgan su dinero en el desarrollo de Cuauhtémoc. Gracias por la confianza, por tomar el riesgo de invertir y generar empleos. Gracias por confiar en Cuauhtémoc. Me comprometo, como hasta hoy, a seguir cuidando los recursos que son de todos. Para poder continuar por este camino, necesitamos cuidar cada peso que recibimos. Porque si este año económicamente ha sido difícil, el siguiente no será diferente. Entiendo que los gobiernos federal y estatal también enfrentan problemas económicos. Y aprovecho, primero, para agradecer la presencia de nuestra gobernadora y paisana, Indira. Gracias, Indira, por estar aquí. Y te reitero mi compromiso y mi voluntad de trabajar en equipo por nuestro municipio. Como te lo dije en la toma de protesta, hoy no se trata de ti o de mí. Se trata de nuestra gente. Que nuestras diferencias ideológicas no sean una limitante. Hoy nos unen muchas cosas más. Nos une el amor que le tenemos a esta tierra. Nos une el coraje e indignación por los saqueos y la indolencia de la administración anterior. Nos une esas ganas de ver un mejor municipio. Insisto, cuenta conmigo cuando de recuperar la grandeza de Cuauhtémoc se trata. Gracias, Indira, por estar aquí. Que si ha sido suficiente, poco o mucho lo que se ha invertido en el municipio del gobierno federal o estatal, eso no me corresponde a mí evaluarlo. Le corresponde a la gente. De mi parte, en este gobierno siempre mantendremos las puertas abiertas para realizar cualquier acción que nos beneficie. En este año, además puedo informar que tenemos más vehículos, como el camión recolector para la basura, más patrullas que también la gobernadora nos hizo llegar. Entregamos equipos, herramientas, uniformes, becas para jóvenes y arrancamos programas como Jalando Parejo, Cuauhtémoc Limpio, donde damos empleo a decenas de personas. También llevamos productos en beneficio de muchas familias, como tinacos, láminas, cementos, fertilizantes, despensas, realizamos más de 10 obras con recursos propios y estamos trabajando en la modernización y sistematizando nuevos procesos. Con lo cual, podremos ser más eficientes en la prestación de servicios. Servicios que no son programas, son derechos de todos ustedes. Lo único que nosotros debemos hacer como gobierno es cumplir con su prestación y que sea eficiente. La ruta que emprendimos es la correcta. Hemos cumplido a un año más del 50% de los compromisos de campaña. Tengan la seguridad de que no les voy a fallar. Pero también les garantizo que Cuauhtémoc no va a crecer a costa del bienestar de sus habitantes. En Cuauhtémoc, primero es su gente. Porque no imagino un crecimiento o un desarrollo económico sin que este desarrollo genere las condiciones de vida para todos. No imagino una calle pavimentada o reencarpetada si quienes viven en esa calle hay familias con hambre, madres desesperadas porque no encuentran a su hijo desaparecido, jóvenes con adicciones, mujeres golpeadas, adolescentes embarazadas, campesinos sin dinero para cultivar sus tierras. Por eso, estamos obligados a garantizar el equilibrio en el desarrollo económico, el buen uso del recurso y generar las condiciones de calidad de vida para todas y todos. Ese es mi compromiso y lo voy a cumplir. Antes de concluir, quiero agradecer a mi familia porque todo vale la pena por ellos. Gracias a mis tíos, a mis primos, por acompañarme, por aconsejarme. Estoy echándole muchas ganas para que se sientan orgullosos de mí. Chuy, gracias por cuidar de las tres, por ser el hombre de la casa y por hacernos reír siempre. Mami, tú eres mi mayor ejemplo. Por ti, todo vale. Hoy, soy presidenta porque tú eres la mejor mamá. Por no cansarte, por empujarme, guiarme, motivarme, regañarme, por consentirme. No defraudarte a ti es no defraudar a mi gente. Gracias por hacerla de gestora y asistente personal. Por atender con amabilidad a las personas que me buscan en la casa cuando no estoy. Ya sé que cuando me escribes, hija, estás ocupada, es porque ya está alguien con alguna gestión contigo. La vida nos ha cambiado por completo y nos ha cambiado para bien. Recuerdo tus ojos de angustia y miedo cuando mi papá murió. Sé que él está aquí con nosotros y de donde está nos guía. Mami, somos afortunados por vivir estos momentos. Sigue rezando por mí, por nosotros. Dios es muy bueno con nuestra familia. Gracias por compartir mi tiempo en esta responsabilidad, en este gran sueño te prometo que jamás haré algo de lo que te puedas avergonzar. Te amo. En Cuauhtémoc estamos trabajando de una forma diferente porque también soy diferente. Porque ya se los dije antes, juntos vamos a hacer de Cuauhtémoc un ejemplo de lo que sí se puede hacer desde el servicio público. vamos a transitar por el camino correcto pensando siempre en ustedes y no en la próxima elección. En donde el trabajo sea la base, donde la regla sea el buen uso del dinero público y donde el único objetivo es que Cuauhtémoc sea el mejor lugar para vivir del estado de Colima. porque juntos porque juntos damos buenos resultados. Muchísimas gracias por acompañarme, gracias por su confianza, gracias de corazón y que Dios los bendiga siempre a todos. aplausos. 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 Muchas gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Agradezco mucho a la presidenta municipal Gabriela Mejía Martínez y a las y los integrantes del honorable Cabildo la invitación para asistir a este su primer informe de labores del gobierno municipal de Cuauhtémoc de esta administración dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro y a través tuyo, presidenta, saludo a las y los integrantes del Cabildo, funcionarias y funcionarios municipales, al presidente del Poder Judicial, magistrado Juan Carlos Montes y Montes, a la representante del Poder Judicial, la diputada Hilda Lisset Moreno Ceballos, legislativo, perdón, y a través de ella a los diputados que también nos acompañan. Saludo a la secretaria general de gobierno, licenciada Guadalupe Solís Ramírez, al jefe de oficina de la gubernatura, al ingeniero Eduardo Jurado Escamilla, al presidente del DIF estatal, Arnoldo Vizcaíno Silva, y ya que estábamos románticos, yo también te quiero mucho, a los funcionarios y funcionarias estatales, exgobernadores del estado, presidentes municipales de Colima, Comala y Villa de Álvarez que estuvieron presentes, a los líderes y las líderes sindicales, a todas y a todos, me da mucho gusto, iba a decir, ver muchas caras conocidas, pero la verdad es que creo que no mentiría si digo ver todas las caras conocidas que están el día de hoy aquí, al representante de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, también un saludo, bienvenido a Cuauhtémoc. Siempre es un honor para mí estar en mi tierra, aquí, en Cuauhtémoc, donde tengo mis raíces familiares, en el municipio que tanto me ha dado y que ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Sostengo que el epicentro de la transformación que tengo el honor de encabezar a nivel estatal es la costa de nuestro estado, particularmente el municipio de Manzanillo, fundamentalmente por la inequidad con la que se les trató en el pasado. Pero sin duda, Cuauhtémoc es el corazón de esta transformación estatal. Acabamos de escuchar las palabras de la presidenta municipal, quien en su mensaje compartió una síntesis de los esfuerzos llevados a cabo por el equipo de trabajo que encabeza y que en este primer año de suma de esfuerzos, capacidades y talentos registra avances en beneficio de los habitantes del municipio. Reconozco los logros, el trabajo y dedicación de quienes forman parte de este equipo, integrantes del Honorable Cabildo, funcionarias y funcionarios, trabajadoras y trabajadores de confianza y sindicalizados que por Cuauhtémoc y su gente vienen trabajando con entusiasmo, con disciplina, con dinamismo. Para el gobierno de Colima es fundamental coordinar acciones con los diferentes poderes y órdenes de gobierno, pues entendemos que sólo de esta manera es como podemos avanzar hacia una sociedad más equitativa, segura y con bienestar. En lo personal, sé que la transformación que vive Colima en todos los ámbitos y niveles implica una gran responsabilidad, la cual nos exige hacer a un lado las diferencias partidistas e ideológicas para privilegiar el diálogo, los acuerdos, las acciones que nos permitan dar buenos resultados al pueblo. Trabajar por la gente es una experiencia única y gratificante, una razón suficiente para anteponer siempre el interés general sobre cualquier barrera o diferencia política. Por eso, el gobierno de Colima considera una prioridad la coordinación con el ayuntamiento de Cuauhtémoc, porque, aunque no compartimos con la autoridad municipal la misma formación política o el mismo origen partidista, existe madurez y compromiso de ambas para trabajar a partir de aquello que sí nos identifica, así como de los objetivos que compartimos y de la responsabilidad que tenemos de servir a nuestro pueblo. Hace 10 años, del 2012 al 2015, viví una de las experiencias más importantes en mi vida, servirle al pueblo de Cuauhtémoc como presidenta municipal. Y en esa oportunidad tuve la posibilidad de generar buenos resultados con un gobierno austero, honesto, integrado por servidoras y servidores públicos de quienes siempre recibí un gran apoyo. Esos tres años marcaron mi vida y representaron el impulso que me permitió seguir madurando políticamente, aprender y arraigar todavía más mi compromiso de servir e impulsar la transformación de Colima. Ahora que regreso a mi municipio, me siento realmente satisfecha por ver que las mujeres seguimos abriendo camino, ascendiendo espacios del poder público, tomando decisiones que permiten construir una nueva historia de inclusión, equidad y lucha permanente por nuestros derechos, pero sobre todo, demostrando que somos dignas de confianza en cualquier responsabilidad. La transformación que vive Colima es feminista en su esencia, por eso, cada vez somos más las mujeres en posiciones de poder y nuestro desempeño deja una estela de resultados, de convicción de servir verdaderamente genuina, que en los hechos se plasma en honestidad y desde luego en una eficiencia que trasciende en buenos resultados. Sé que un municipio como Cuauhtémoc, al que conozco por sus problemas y desafíos, pero también por su riqueza y gran potencial, tiene todo para seguirse transformando y evolucionar hacia condiciones más justas para los que menos tienen, de mejores oportunidades para las juventudes, de más apoyos para productores y de paz, seguridad y armonía para todas nuestras familias. En el camino hacia sus objetivos, el gobierno de Colima continuará respaldando al pueblo y gobierno de este municipio, estrechando los lazos de colaboración, gestionando recursos y obras y sobre todo haciendo equipo en las tareas que tenemos en común en cada uno de los temas que más interesan y preocupan a la población. Este año, además de los programas universales que todas y todos ya conocen como las colivecas que llegaron con uniformes, mochilas, útiles y computadoras para todas nuestras niñas, niños y jóvenes de preescolares, primarias y secundarias, o la pensión para las personas con discapacidad que este año logramos convertirnos en el primer estado en generarla de manera universal, ampliándola también a quienes tienen de 30 a 64 años y que con el 50% de la aportación estatal y el 50% de la aportación federal ahora es una realidad. O las 118 personas que a través del gobierno de México recibieron un apoyo por haber sido dañadas por el pasado sismo que sumó más de 4 millones de pesos solamente en el municipio de Cuauhtémoc. Las tres patrullas que entregamos con todo el compromiso a la presidencia municipal para poner al servicio de las y los cautemenses, o las 19 obras que suman casi 40 millones de pesos. El andador que concluimos aquí en la cabecera municipal, o la cancha de fútbol de abajo del campo deportivo de Cuauhtémoc que arranca sus trabajos en unos cuantos días. Siete centros de salud que se están remodelando en este momento, Cuauhtémoc, Chiapa, Ocotillo, Trapiche, Quesería, Montitlán y Buenavista. Dos obras hidráulicas, tres deportivas o de parques, un camino, seis escuelas. Y decía también más de 140 millones de pesos solamente en los programas sociales del Gobierno de México, como Sembrando Vida, Adultos Mayores, Personas con Discapacidad o Becas Benito Juárez. Por eso reitero mi reconocimiento a la presidenta, a todo su equipo de colaboradores y ratifico mi compromiso de continuar apoyando a mi municipio y a su gente. Si este primer año de trabajo ha dejado buenos resultados, espero que el segundo y el tercero permitan consolidar programas y acciones que se lleven a cabo en el cumplimiento de todos los objetivos que se han planteado. Cuauhtémoc ocupa un lugar muy especial en la transformación de Colima. Ya les decía, es el corazón de esta transformación y por eso vamos a continuar destinando recursos, ejecutando obras y programas que permitan mejorar las condiciones de vida de todas y todos los cuauhtémenses. Muchísimas gracias. 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 desahogo del décimo sexto punto del orden del día pido a los presentes ponerse de pie para proceder con la clausura de la sesión siendo las 20 horas con 19 minutos de este 5 de diciembre del 2022 declaró formalmente clausurada esta cuarta sesión solemne de cabildo muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en este primer informe de labores de la presidenta gaby mejía vamos por el camino correcto muchas gracias agradecemos por favor a quienes están en este momento de al frente permanecer allí en sus lugares para la foto oficial y favor de pasar al frente quienes decían también su foto junto a la presidenta municipal y las autoridades y 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